Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con el equipo Sony y estamos aquí viendo lo que nos piden en el California Road Oh, your pronunciation is very good de Massachusetts pronunciación total, eh bueno, la California Road nos piden hacer top 3 es muy importante para nuestro patrocinador porque están vendiendo la Playstation 3 a saco y sobre todo California que es un sitio donde piden ganar muchas cosas, bueno, recordemos que nos piden top 3, aquí hay una contrarreloj de 36 kilómetros importante y una etapa de alta montaña con final en alto que también es importante, entre medias esta es Zae Trapita que puede ser de transición esta que también puede ser que marque algo de las diferencias etapa llana con descenso para recuperar etapa para recuperar etapa para seguir recuperando y luego ya la última etapa que es para un especialista en el sprint bueno, pues vamos a ver por ahora voy cumpliendo más o menos objetivos así, así en mi segunda temporada en la máxima categoría bueno, California Road vamos a ver a quién llevamos a quién llevamos a la California Road por lo tanto aquí no sé Stanley Bakker Van der Hoeven Van der Hoeven se iba a otro equipo sin contrato ah no, Van der Hoeven estaba intentando decirme que no sabía si iba a renovar o no vale Gary Quinn en Colina no tengo mucho necesito a alguien en montaña como Rostom Fontaine muy bien contrarrelojista perfecto Jimmy Torpey que ese va a ganar la contrarreloj un Juraf Corner que va a hacernos la función del sprint en algunas y Harrison Baldwin también de todas maneras tengo por ejemplo aquí a Gary Quinn Juraf Corner y Harrison Baldwin que son demasiado y Pascal Xavier que son demasiado buenos o demasiado sprinters no puedo llevar tanto sprinter como no puedo llevar tanto sprinter y tengo que hacer un top 3 voy a llevar a mis mejores corredores en Colina quiero llevar a Albano Ribeiro vale quiero llevar también Andreje Stonkus y a Ippolito Gallietti me voy a llevar a Lacrem de Lacrem en montaña Stidi no lo voy a llevar y los demás tampoco los voy a llevar vale por lo tanto me tengo que quitar 3 corredores porque no puedo llevar a 11 tengo que llevar a 8 mira Charbier va fenomenal y hay que darle oportunidades porque tiene un más 1 Gary Quinn tiene una buena contrarreloj un buen sprint también tiene un más 1 Harrison Baldwin pues vamos a dejar fuera Van der Hoeven se va a enfadar conmigo pues mira Stefan Bacher se queda a ver Van der Hoeven que es sprinter Gary Quinn que es de la misma característica de sprint que Van der Hoeven es que deberías correr pero Harrison Baldwin te quedas Jura Homer viene Rostom Fontaine tiene que venir y Jimmy Torpey también y Pascal Xavier pues mira Jura Homer te vas a quedar también fuera ya está esos son los que voy a llevar que son mis chicos ahí estamos muy bien yo creo que esto es Jimmy Torpey aunque tiene forma un 3 Jimmy Torpey pero es que tiene una contrarreloj impresionante y André y Stone Cruz lo llevo por intentar asegurar no vaya a ser que la liemos la liemos parda por cierto no he mirado a ver puertos de segunda de segunda y el final bueno pues vamos a hacerlo con uno intermedio yo creo que el C3 es bueno para todos y si quiero apuntar a alguien a la montaña pues lo puedo apuntar pero Albano Ribeiro puede ser que vaya a la montaña venga pues a Albano Ribeiro le voy a poner con un 1 un 1 un 1 Albano Ribeiro un 1 sí un 1 Albano Ribeiro vale podría intentar no yo los demás creo que van a ir bien etapa 3D Hipólito Galieti nuestro líder Pascal Xavier Sprinter y Gary Quinn que van a intentar que Vanderhoeven haga cosas importantes lo bueno es que todos estos gente que se va a poner con ritmo excelente llegando las tapas importantes eso me gusta bueno vamos a ver cómo se nos da el tema vamos a ver cómo se nos da el tema aquí hemos enviado un montón de gente buena importante es que es un patrocinador nos pide aquí los corredores buenos no lo que nos envían por ahí a las carreras que hay veces que parece que quieren que perdamos y estamos recordemos que estamos en extremo y en extremo mira stockus madre mía pues eso es que los puertos son portacos pues habrá que estar atentos bueno vamos a poner a la gente por delante Albano Ribeiro es el que vamos a intentar que vaya en la escapada si me dejan porque luego puede ser que no me dejen gary queen ahí está fenomenal gary andrei stonkus que es nuestro gran líder van der hoeven no torpe y viene antes van der hoeven ahí está van der hoeven es que tengo un pedazo de equipo brutal los demás también charbier que está ahí tirando fuerte y polito galieti nuestro líder muy bien rostom fontaine y albano ribeiro ahí está rostom fontaine y albano ribeiro no sé a quién poner con porque gary queen me gustaría que llegara en buenas condiciones van der hoeven jimmy torpe sí pues jimmy torpe con galieti vale pues albano ribeiro venga albano ribeiro ahí está albano ribeiro a ver si nos dejan salir con salam brami meyer mira albano ribeiro perfecto 57 y te pones a tirar con ellos herbi hensi pues mira albano ribeiro ya no tira porque ya somos cuatro y aquí ya no nos dejan no nos dejan porque howich craver madre mía aquí se ha puesto a tirar como posesos me esperaré un poquitín ahí estamos albano ribeiro albano ribeiro que me esperaré un poquito si alguien salta hay que iré yo otra vez al ataque porque además vamos a empezar a subir así es que lo volveremos a intentar míralo ahí está venga pues albano ribeiro ahí estamos saliendo otra vez porque he dicho tú lo sabes mckenzie también viene ahí a saco vale pues ahí va albano ribeiro a subir a 70 venga mckenzie ya puedes ir dándole a los pedales porque si no vienes no howich que es el que lo he intentado antes también y no sé si nos van a dejar la genbel este sí que es fuerte atención que este se nos escapa a ver ribeiro vale venga a ver porque por detrás por detrás van a saco sobrino del caja rural pero me quiere explicar qué hace el caja rural tirando pues mira el que yo creía que podía tirar y hacer algo no va a poder ser ahí está Friedman nos van a dejar no nos han pillado bueno vamos a ver si a ver si ahora sí que me dejas a ver si me dejas porque hijos míos madre mía que Friedman y Langenfeld de lorica green age albano ribeiro yo creo que con este 70 ya vamos a ver si me sigue alguien es que es ganas de dar morcilla tengo un más 5 albano ribeiro tiene que subir ahí a saco pues ya puede ir a 57 creo yo ya y así recupero 55 ahí está albano ribeiro tengo a esta gente a kowich al Langenfeld y a Friedman a 36 segundos y yo recuperando con 55 fenomenal porque ahora ya voy a ver si me recupero un poco creo que demasiado atacado ahí estamos dos minutos sigo a 30 bueno yo sigo a este ritmito que yo creo que va bien incluso podía mejorar un poco el ritmo y venga 50 vamos a ponernos a 50 por ahora va bien Gary Quinn Galietti y Stonkus donde estás Stonkus no te pierdo de vista vale albano ribeiro 38 segundos y estoy subiendo como una moto como una moto porque albano ribeiro hay que reconocerle que tiene un 75 en colinas y tiene que aprovechar aunque solo tiene un 67 mira y howich ribeiro evidentemente no ahí estamos recordemos top 5 hay que hacer el ojenfel este me va a tocar la fibra sensible seguro porque ese tío es muy bueno y ha mejorado muchísimo ahí va albano ribeiro con ese 50 recuperando perfecto y van a venir aquí esta gente dentro de nada que no me importa que vengan si yo lo que quiero es que vengan para yo ya ponerme a descansar como el que más ahí están howich vale pues 70 ya estamos evidentemente chicos si esperáis que yo tire lo tenéis más claro que el agua ya están aquí tocándome la fibra sensible bueno a ver albano ribeiro bueno yo aquí no me no me preocupo y voy a mi ritmo ya les pegaré el toque 542 muy bien albano ribeiro mira aquí voy a enviar a rostom fountain que tiene buena montaña le voy a enviar a por porque viene ahora una parte llano y aquí albano le voy a poner a beber agua muy bien tenemos ahí la subida al puerto este de segunda categoría es importante luego viene uno de tercera un montón de llano porque el de perdón un puerto de segunda que está a cuánto de meta en el kilómetro 136 pues son casi 40 kilómetros o sea que no sé qué decirte a ver rostom fountain subiendo ahí intentando llegar a vale esto la subidita bien ahí recuperando vamos tirando para arriba y a ver si mira ahí está rostom fountain es que es una máquina este sí que me ha dado el avituallamiento como toca albano ribeiro 16 kilómetros el puerto de tercera atacaremos pues como siempre hacemos a poquitos kilómetros a los tres kilómetros le pondré a esfuerzo libre y luego a ver si lo que pasa el lavengel este nos va a dar un poco de morcilla nueve minutos diez minutos madre mía bueno seis kilómetros ya diez minutos dieciséis se lo están tomando con muchísima tranquilidad por mí bien o sea no me importa quedar segundo detrás de la genfel porque no tiene nada y este tampoco o sea que nada y ribeiro tiene un más cinco así es que bueno cuatro kilómetros a los tres kilómetros vamos a meter un poquitín de ritmito y ahí vamos tres dos uno y ahí te vas ahí vamos con alvaro ribeiro le metemos un poco de ritmo al tema en la parte final de la subida ahí está kilómetro y medio nos queda y ahora viene la parte más fuerte sí pues mira chatos aquí os voy a dar yo para el pelo a todos venga 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 albano 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 si albano si albano quiere se va si albano quiere se va se va como quiere perfecto y ahora vamos a recuperar vamos a recuperar y final vamos a tomarnos avituallamiento que así de paso también 13 segundos si es que nada 11 minutos madre mía por dios 11 minutos 27 y quedan 100 kilómetros aceleran o me parece que vamos a ver rostom fountaine es que van 11 minutos más atrás pues el puerto es de segunda categoría no sé si lo voy a subir yo en plan hardcore vamos a ver rostom fountaine vete ya por el avituallamiento y así para el puerto de segunda lo tenemos todo todo preparado bueno vamos a ver albano ribeiro que está subiendo fenomenal dentro de nada va a empezar la subida son 17 kilómetros 17 kilómetros de subida no si pues sale allá que vamos y vamos a subir en un 65 le vamos a meter un poco de ritmo al tema 15 minutos madre mía madre mía ahí estamos albano ribeiro toma castaña adiós que albano ribeiro se ha ido es que es que eh 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 que ha pasado que ha pasado quien se ha caído jimmy torpey se ha caído tendrás que recuperarte jimmy jimmy tendrás que recuperar vamos a ver 85 vas a tener que ir a saco evidentemente yo creo que con esto vamos recupero vale 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 venga 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 torpey vale ahí estamos muy bien torpey y torpey le voy a poner con galieti evidentemente vamos a ver si me dejan pasar 105 ya le saco a estos compadres albano ribeiro a 76 kilómetros vamos a subir a 67 vamos a meter más tiempo si acabe a lo mejor me estoy cebando y queda un montón de kilómetros torpey tiene un más 4 a pesar de la caída se quita el polvo del hombro que increíble que increíble carrerón ha hecho torpey perfecto vale te pones con galieti ahí estamos y albano ribeiro ya son 16 minutos albano ribeiro va a sacar más de 2 minutos en la parte final de la ascensión ojalá hubiera terminado la carrera aquí madre mía 16 minutos se lo están tomando con tranquilidad para esta primera etapa no me importa bueno pues parece que se han abierto las hostilidades porque Friedman y Lachenfeld que debe estar muy hecho polvo atacaron ahí en el este y ya son 2.25 y todavía nos quedan 2 kilómetros para el ascenso o el final del puerto de segunda categoría madre de dios que carrerón me está haciendo el vano ribeiro luego mucho que no claro es que tiene un más 5 hay que aprovechar y espera que todavía queda subida una parte final de la subida que vamos a seguir a este ritmito hasta que lleguemos a la parte del descenso ahí bajaremos porque quedan 68 kilómetros 3.24 3.29 3.32 seguimos subiendo ahí estamos con Albano Ribeiro que puede pegar el pelotazo vamos de la carrera vale se toma el avituallamiento Albano Ribeiro que está en la parte final y vamos a ir con 57 ahí estamos Albano Ribeiro y ahí a recuperar que es lo que nos interesa 4 minutos 12 4.11 4.13 Albano Ribeiro madre de Dios vamos a ver Fontaine Rostom Fontaine y la compañía vamos a ver yo voy a seguir tomándomelo con tranquilidad Albano Ribeiro tiene de sobra para 4.17 4.20 4.18 vamos a ver porque quedan 60 kilómetros 4.21 yo creo que si voy a ritmito de 65 que ya he recuperado yo creo que voy bien venga 4.20 vamos a ver cómo se nos da Rostom Fontaine estamos a 4 kilómetros de la ascensión así que podemos seguir marcando vale Albano Ribeiro 4.21 seguimos ahí perfectos estoy como emocionado esto es increíble vamos a acelerar un poco muy bien Albano Ribeiro que puede ser que llegue reventado también bueno vamos a ver Michael Friedman y estos que van a estar en la parte final ya ya están llegando queda un kilómetro todavía madre mía si es que les queda un montón más de 20 minutos va a sacar ya llevo 5 minutos pues me lo tomo con tranquilidad me lo voy a tomar con tranquilidad porque son 5.40 lo que le saco ya aquí y Rostom Fontaine ya puede ir yendo a por el avituallamiento madre mía que Albano Ribeiro va a pegar el pelotazo pero vamos 6 minutos y subiendo increíble increíble el carrerón que ha hecho Albano Ribeiro que ya puede hacer aquí lo que le dé la gana a este tío 23 minutos con respecto a los grandes favoritos yo con este me conformo muy bien Albano Ribeiro que puede seguir ahí perfecto si es que ya puedo acelerar todo lo que quiera porque me lo voy a hacer te doy el avituallamiento ahí estamos impresionante quedan 24 kilómetros 6.42 y al pelotón madre mía esto es un bug seguro porque el carrerón que se está ¿eh? ¿quién se ha caído? ah solo 20 kilómetros para la llegada ya, ya, ya lo sé solo 20 kilómetros para la llegada lo que sí que voy a hacer aquí porque esta gente no quiero que se me quede ahí, 85 ahí, 85 a todos no voy a hacer que luego me den la sorpresa aunque es muchísimo tiempo lo que llevo sacado y vamos a ver porque Charbier que es no Charbier es Torpey Van der Hoge Stone Coors Gary Quinn Gary Quinn sí, Gary Quinn puede ir a por el habituallamiento ahora cuando terminen la subidita que queda un kilómetro de nada vale 24 minutos madre mía qué tapón 15 kilómetros para la llegada vale pues Gary Quinn vete ya por el habituallamiento que vamos con Albano Ribeiro 7 minutos le va a sacar a los siguientes vamos tiempo de sobra para hacer el top 1 Albano Ribeiro creo que he acertado con la bicicleta no me voy a incluso mira me voy a permitir el lujo de ir un poquitín más tranquilo porque quedan 5 kilómetros y me quedan 3 kilómetros ya 6.58 no me importa que bajen a 5 minutos vamos a hacer vamos a hacer el 7 minutos otra vez es que es increíble vamos a hacer la la entrada triunfal último kilómetro Albano Ribeiro ahí está ahí está Albano Ribeiro sí señor vamos a ver qué diferencia sacamos a los siguientes a los siguientes impresentables que vienen 7 minutos 7 minutos bueno y espera tu momento porque si entramos fuera de 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 control todos qué va a pasar se suspende la carrera no es que 24 minutos yo no pienso tirar vamos ni por asomo 27 minutos entran casi a 9 minutos Michael Friedman Sebastian Lagenfeld y Adrian Hawk quiz bueno vamos a ver 35 segundos me voy a poner a tirar con todos porque si no llegamos tarde si no llegamos tarde te lo digo yo que llegamos tarde ahí estamos y encima vamos a descolgar a alguien importante de la general 29 segundos 30 estamos ahí haciéndolo todo perfecto para que luego nos ganen en el sprint ahí nos vas a tomar viento fresco bueno aquí quién se ha caído Philip Gilbert pobrecito Philip Gilbert pues nada Marcato y Rainsdard lo siento por esta gente y estos que también se han caído porque van a perder el oro y el moro madre mía que carrerón de Albano Rivero para enmarcar para enmarcar tiene que ser un bug o sea hay veces que yo me quejo de los fallos que tiene la IA pero esto a ver cierto es que soy también el el peamo que no puedo decir el taco 7 0 6 que le he sacado a Michael Friedman Sebastián Lachenfeld y eso que Sebastián Lachenfeld iba con un 77 en llano y en colina 74 pero debe ser que venía solamente a agarrar 33 minutos al resto del pelotón vamos si pierdo este California Road es para pegarme un tiro hago top 5 sí o sí vamos aunque en esta etapa pierda 5 minutos espero no perderla porque voy a ser conservador a más no poder y si se escapa alguien atizarles increíble evidentemente la montaña me la llevo yo porque he hecho 26 puntacos con Albano Rivero porque ha puntuado primero en todo en los puntos también Albano Rivero porque ha llegado primero los jóvenes Albano Rivero que no se lo van a quitar 33 minutos madre mía así es que y el equipo 7 minutos con respecto a Lurica Green Age o sea no sé qué decir sí que soy soy buenísimo qué bueno bueno fabuloso Albano Rivero te van a dar una medalla una medalla si es que se me ya le da la lengua te van a dar una medalla porque estás haciendo la carrera de tu vida impresionante carrerón impresionante carrerón porque además sí eres del sony eres del sony en forma para volver contento de estar en el equipo normal yo no solamente estoy contento estoy más que contento y ahora que te he puesto escalador vas a subir colinas que te vas a hacer el amo el amo y eso que solo has hecho california road primero llevar el jersey de líder esto te va a subir la moral vamos que ni te cuento menudo carrerón bueno vamos a darle al este que me estoy emocionando demasiado menudo etapa esta etapa no la he visto yo ni en mis mejores sueños bueno hubo una vez pero ya en el en el del 2012 que hice una carrera también con no hacía vídeos en ese momento pero con una data base con perico delgado también hubo una etapa que saqué también algo así como unos 10-15 minutos de diferencia pero 30 y pico todavía no no he hecho eso madre mía que carrerón bueno pues la siguiente etapa puerto de primera categoría ahí a mitad de etapa justamente y luego la parte final vale que serán los 5 últimos kilómetros probablemente yo creo que si este primer puerto de primera categoría está a mitad de etapa se aguanta bien y no hay mucha diferencia con respecto a los que vayan escapados en el descenso los pillamos y el final de etapa para quien lo quiera que yo ya me doy con un canto en los dientes lo que pasa es que estas etapas son peligrosas porque al igual que la primera era peligrosa porque bueno no mucho lo que pasa es que se han relajado demasiado es como si les hubieran dado no sé alguna cosa rara bueno lo dejamos aquí fenomenal fenomenal nos ha salido la carrera con Albano Ribeiro Albano Ribeiro que encima lleva un ritmo medio y que se va a poner de cara a la contrarreloj de 36 kilómetros es que aunque pierda 5 minutos que no lo voy a perder ¿vale? porque hay montañita y demás aunque pierda 5 minutos 20 inclusive estoy a 33 minutos de diferencia lo que sí que no voy a hacer es permitir escapadas o sea lo tengo más claro que el agua todo el equipo a tirar porque hay que mantener esa primera posición de Albano Ribeiro bueno pues nada a disfrutarlo hasta luego om y no lo voy a hacer así que no lo voy a hacer